Hace ya 20 años que Patrick recorre las carreteras europeas con su camión. Es belga y denuncia cómo se han ido deteriorando sus condiciones de trabajo con el paso del tiempo. Se está poniendo difícil. Hay muchos camiones, sobre todo del este de Europa. Nos están robando nuestro pan. Hay menos trabajo que antes. Patrick trabaja para una empresa relativamente pequeña que cuenta con una flota de 20 camiones. Para su propietario, la ampliación de la Unión Europea de 2004 a los países del este marcó un antes y un después. Los camioneros que vienen de los países orientales, donde la mano de obra es más barata, compiten de manera desleal con las compañías de transporte belgas. Los conductores de esta empresa ganan una media de 3.500 euros brutos por mes. En Europa Central, esta cantidad puede ser hasta cinco veces menor. Además, pasan meses en la carretera, viviendo y trabajando en su camión. Pero esta situación podría cambiar. Esta semana, el Parlamento Europeo vota una importante reforma del sector del transporte por carretera. El llamado paquete de movilidad ha sido objeto de intensos debates durante más de tres años. El paquete de movilidad ha suscitado mucha tensión entre dos puntos de vista. Por un lado, los estados y los diputados, que están a favor de una armonización muy exigente y ambiciosa a nivel social desde arriba. Y por otro, los estados y diputados, que están a favor de una liberalización de las reglas. Si se adopta el paquete, los camioneros lo tendrán más difícil para operar en los otros estados miembros y, cuando lo hagan, deberán aplicar los niveles salariales locales. Los conductores podrán regresar a su país de origen cada cuatro semanas y no se les permitirá descansar semanalmente dentro de su camión. Finalmente, las compañías deberán demostrar una actividad sustancial en el país donde están registradas. Algunos eurodiputados creen que se trata de un ataque contra el mercado único y de una amenaza para algunas economías. El sector del transporte es responsable de aproximadamente el 6% del PIB de Polonia y, obviamente, esto disminuirá. Pero no solo afectará a la economía polaca, sino a la economía europea, porque el transporte se volverá más caro. La votación en el Parlamento Europeo se producirá el miércoles, pero los resultados no se conocerán hasta el jueves.